Luego del asesinato del candidato a la alcaldía de Toledo, Orley García, la Comisión de Seguimiento Electoral de Antioquia realizó un consejo extraordinario liderado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Una de las conclusiones del consejo fue que el homicidio no había sido perpetrado por algún grupo armado ilegal organizado. Para esclarecer el crimen se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos. El subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Antioquia, Balmore González, dijo que se está adelantando la investigación para esclarecer el asesinato de Orley García, candidato a la alcaldía de Toledo, por los partidos Centro Democrático, la U y Cambio Radical, quien fue atacado por una persona que le disparó con escopeta cuando realizaba actividad proselitista a dos horas del casco urbano de Toledo. Todo indica que no es un grupo armado organizado, sino que obedece a otras circunstancias. La investigación, donde se ponen a 20 hombres del Estado solo para esta investigación, nos dará los resultados claros para que esto no quede en la impunidad. La Secretaría de Minas de Antioquia, Cornari y El Sena realizarán la jornada de formalización minera en el Bajo Cauca entre el 11 y 13 de septiembre. En ella abordarán temas como seguridad e higiene en minería de superficie, normatividad ambiental, seguimiento y control a títulos mineros y legalización de la minería tradicional, entre otros temas. La jornada de formalización llegará el miércoles 11 de septiembre al Centro de Formación Minero Ambiental de El Bagre, donde se desarrollarán las actividades entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. El jueves 12 de septiembre, en el mismo horario, las entidades harán presencia en Nechí, en el Centro de Integración Ciudadana. Para culminar, el viernes 13 de septiembre, en la Ciudadela Educativa y Cultural de Caucasia, brindando atención entre las 8 y 30 am y las 4 pm. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable, CIMUS, realizaron el primer taller de mejores prácticas de electromovilidad, con el fin de conocer tendencias, casos de éxito y desafíos de la implementación de energías limpias. En el evento participaron las ciudades latinoamericanas que están implementando en sus sistemas de transporte público la energía eléctrica, como Santiago de Chile, que es la abanderada de esta tecnología en la región, con cerca de 400 buses eléctricos. Las otras participantes son Ciudad de México, Cali, Bogotá y Medellín, además de Madrid, que tiene un alto nivel de experiencia en electromovilidad. Corantioquia y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia presentaron el Programa Regional de Negocios Verdes, una estrategia que permitirá identificar cerca de 80 proyectos y empresas comprometidos con la implementación de buenas prácticas ambientales y la protección de los recursos naturales. De los proyectos se elegirán 15 que recibirán acompañamiento técnico y asesoría para su fortalecimiento, con los cuales se trabajará en el mejoramiento de su proceso productivo, asesoría en mercadeo y la posibilidad de participar en espacios de promoción de sus productos y servicios.